Ahora, ¿hay obras de construcción que ha ganado, por ejemplo, la empresa de Henry Sechum y de Sarillano? Ya estamos investigando eso. No puedo adelantar juicio, pero nos extraña muchísimo que empresas con notados apristas tengan las licitaciones. Además, ya no puedo ir a acusar a alguien, pero creo que ahora vamos a hacer una revisión de los contratos para asegurarnos que lo que pidamos es lo que realmente necesitamos, que hayan salidas legales para poder infraccionar, penalizar o inclusive rescindir contratos a empresas que hacen mal su trabajo. Y lo tercero es la supervisión, porque en la práctica no se hace muchas veces lo que se dice que se hace. Entonces hay que estar viendo que los costos sean los adecuados, que se cumplan con los términos de operación. Siempre se ha dicho que Sechum y de Sarillano es una caja chica de la práctica. ¿Usted considera que es esto así? ¿Hay sospecha de eso? No podría aseverarlo, pero siempre se nos ha acusado, desde que entramos a la gestión, de que vamos a hacer política con la empresa y ahora vemos que el exgerente es el candidato vicegobernador. Entonces yo pregunto, ¿quién hace política de la empresa y quién ha venido haciendo política de la empresa durante todos estos años? Nosotros no lo vamos a hacer, nosotros vamos a ser responsables y vamos a cuidar el presupuesto de la empresa para que sea más rentable y que haga más proyectos. Y en ese sentido quiero que se despreocupen la Federación de Trabajadores de Empresas de Saneamiento o los mismos trabajadores de la empresa de que vamos a hacer cambios irresponsables.